Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia Post United, ¿qué tal estáis? Espero que todos muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí con Arnau Martínez, Miguel Gutiérrez y Rodrigo Riquelme, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a jugar al juego de las pujas, que es muy conocido en nuestro canal. Tenéis que hacer el mejor equipo, quien lo haga gana, lo pondrá nuestros seguidores, ¿vale? Tenéis que hacer un equipo de cinco y os voy a decir cuatro jugadores por posición y tenéis que empujar por esos jugadores. Y tenéis mil millones de euros para gastar. Tenemos a portero, defensa, medio centro, delantero y un jugador extra, ¿vale? ¿Estáis preparados? Vamos, vamos, para otro lado. Vale, empezamos por el portero. El primero, Ter Stegen, por 40 millones. Si queréis ir a por él, ponerlo a la pizarra. ¿Tú nada? A ver, ¿cuánto habéis puesto vosotros? Yo he puesto 100 millones. 120. Yo, 250. ¡Muy bien, chaval! ¿Te sobra la pasta, tío? Te sobra el dinero, manín. Nadie va a subir, ¿no? ¿Seguro? Nada. Para ti, te lo regalamos. Pues nada, te ibas a Ter Stegen por 250 millones. Haz los cálculos, bro. Tranquila. Vamos a por el siguiente. El Dibu Martínez, por 28 millones. Yo no, no hace falta que pujan en nada. No, tú ya no vas a... Sí, que no vas a... Es portero, yo qué. Es cuando es portero, man. Pero tengo que jugar mejor con los peces. Si lo quieres de extra... Es verdad. ¿Pujáis alguno por este o no? ¿Puedes dejarlo pasar? Hay que quedan dos todavía. ¿Quedan dos, no? Sí. Yo en blanco. ¿Seguro? ¿Estáis seguros? Sí, quedan dos todavía. Pues... Hay que ver, hay que ver. El siguiente es Mamardasvili por 25 millones. ¿Y este os lo tenéis que quedar alguno de los dos? Me lo quedo yo. A ti, bro. ¿Cuánto? 25. 25 millones. Gracias, tío. ¿Te lo quedas? Sí, me lo quedas. ¿Tú te arriesgas al último seguro? Me lo quedo. Bueno, ¿te queda otra? Pues has tenido suerte, Skurtuva, por 60 millones. Nada, chavales. Tranquilo. De verdad, ya empezamos. Si no arriesgas... Espérate, que no me pinta el boli. ¿Cómo se escribe Mamardasvili? Da igual, tengo un porterazo por 25 millones. Vale, chicos, pasamos al defensa. El primero es Marco Curella por 40 millones. ¿Os gusta o no? A ti, Arnaud. Arnaud, tú vas a por todas, ¿eh? Primeras. Yo sí. ¿Y por qué dos, Skurtuva? Sí, vosotros nada. Nada, nada. ¿Seguro? Marco Curella valía más y todo, ¿sabes? Vale 80. Me lo quedo. Nada más, amigo mío. Pasamos al siguiente. Reese James por 70 millones. Uf, este tiene cosas, ¿eh? Este tiene cosas. Uf. ¿Vais a pujar o no? Puja, no, que te guste. Buah, este me gusta. Sí, también. Pero es que hay que quedan dos. Espera, espera, vamos a esperar. No sé yo, ¿eh? Sí, vas a ver. Bueno, pasamos al siguiente. A Craft por 70 millones. Este tiene cosas también, ¿eh? Este es mío para mí, Rorro. ¿Sí? Sí. Pues para ti, para siempre. ¿No lo quieres? Tampoco. Me la juego. Tú, ¿por qué tu boli te pinta mejor? Yo no entiendo nada. ¿Quieres saber lo que te vas a quedar ahora? Sí, venga. Arnau. Arnau. Toma. Oye, perfecto. ¿Por cuánto? ¿5? Por 15, Arnau. No quiero que vaya regalo. Arnau, 15 millones solo, tío. Esta gente. Arnau, ETI. Pan. Equipo joven, me gusta. 10 millonitos. ¿Quién creéis que va mejor de momento? Yo sobrao, ¿no? ¿Qué dices? Pero si en porteros gano yo sobrao. Ya está, solo con eso ya voy ganando. Tú eres mucho mejor que Ter Stead. Sí. El mío. Sí, ya te lo digo aquí. ¿Eh? Calidad-precio, ¿quién es mejor? El mío. No tienes ni idea, Roro. No, tú mejor. El primero, Pelican por 120 millones. Yo, yo me lo quedo. 100%. Joder, no, va a ser seguro, ¿eh? ¿Te has puesto? ¿120? No, no, yo no he pujado. Vale, pues yo me lo quedo 120. No, yo pongo 125. Yo 130. ¿Qué no? Podéis, ¿eh? ¿Quieres subir? ¿Te lo quedas? No, bro, no lo quiero. Ah, ahora no lo quieres. 120. Ahora lo has puesto, ahora lo has puesto. No, 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 lo he puesto. No, 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 125, ¿eh? 125. Me la juego, 125. Es verdad, tú has dicho 130. Apunta a Miguel. Apunta a Miguel. Yo 130. Pues para mí. En Linares. Le he dicho que era pinta. Siguiente. Alex García por 10 millones. ¿Vais a dejar pasarlo? Lo siento, yo le quiero mucho, pero... Yo me quedo Alex. Oye, el centro top. Tú te acuerdas los jugadores que llevas, ¿no? Que te veo que no te los apuntas. Tranquila. Sí, son amigos míos todos. Siguiente. Pedri, 100 millones. Ya está. Oye, pero... No necesito más. Es un cajísimo, tío. ¿Te lo quedas? Sí, sí, sí. Queda otro, ¿eh? Me da igual, no me vale. Si quiero hacer los líos, ¿eh? Este me vale mucho. ¿Seguro? Sí, sí, este está muy bien. Vale, pasamos al delantero. El primero, Vinicius, por 120 millones. Uf, equipo joven tengo, ¿eh? ¿Te lo quedas? Sí. ¿No lo haya mojado, no? ¿Cuánto es la cosa? 130. 120 ha puesto. ¿120? ¿120? Sí. Solo te queda un jugador más, es decir, te véis mucho dinero. Quedan tres jugadores y hay cositas en los extremos siempre, ¿eh? Bueno, sabéis. Aviso. Yo he visto este vídeo. Se lo jugaba bien. Se lo vale. Yo me querría fichar a mí mismo, tío. Pues ya está, Valín. Si vas a estar 100% por eso está. Yo te voy a pujar a tope, ¿eh? Pújame, bro. A tope, a tope. Que paso, Vinicius, paso. Siguiente. Hallam por 170. Tentador. Yo sé que uno va a ser mejor. Vas a ser tú. No, pero no me refería a mí. Si estaba ahí me lo quedo. Bueno, pero no se puede saber. Venga, me quedo yo a Hallam. Y te pongo 200. 200 Hallam. Es con dos A, ¿no? Con dos A, creo, ¿no? ¿Qué dices? Era 170, pero si quieres poner 200 te pones... No, no, ya llevamos 200. 200, 200. Pasamos al siguiente. Chupo Motín por 6 millones. Comprame esto. Vea... ¿Vas a esperar al último o vas a apujar 6 millones? Así nos callamos. Espera al último. ¿Estás seguro? Sí. Dilo ya. Mbappé. ¡No! ¡Qué liar, eh! Lo sabía. Qué asco, tío, de juego. 180. ¿Cuánto Mbappé? 180. Vale, 200. 250. ¡Yosh! Porque me quedan 700 millones. Pero si te lo puedes llevar... Pero si es que vas a apujar el primero otra vez. Y vamos a quedar entre él y yo. Como siempre. Vale, pasamos al jugador extra. El primero es Busquets por 5 millones. Pues qué bueno ese, ¿eh? Me encanta Busquets. Uff, todo bien. Además está barato. ¿Se puede hacer doble? No. Vamos a darle emoción a los tres últimos. Pero Busquets... Buf, tío, es que Busy... Es que tiene muchas cosas. Vale, va. Nos la jugamos, va. Vale. El segundo es Canadá de Argelia por 85 millones. Uff, ese va en moto, ¿eh? Cosas. Ese le vas a olvidar tú. Vale, que se lo voy a apujar. Venga, apujar un poco, ¿o no? ¿Por cuánto? 85. Juegue contra él y stop. Sí, 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 ¿eh? Entre temporada, ojo. Nada, no, yo me la voy a jugar. ¿No te la vas a jugar? No. ¿No? No. Júgatela, no, venga. Creo que tampoco me la voy a jugar con el Rorro al final, ¿eh? Pues yo... Yo no sé, bro. Pero tengo panoja. Yo, pues, sí, me lo quedo. ¿Quién era? ¿Cuánto era? Escríbelo, bro. Espera, que lo tengo que escribir. Escríbelo. A ver si me queda muy lejos. A ver. No, tiene una T por ahí. Y alguna H oculta, seguro. Alguna H interna, seguro. K-V-A-R-A-S-T. No, al revés, T-S. T-S. Y luego Kelia. ¿Eh? ¿Qué más quito es Kelia? Kelia. Con K, cabrón. Es una K, he puesto una K, he puesto una K. La H no la he puesto, me ha faltado la H. Eh, pues no he estado lejos, ¿eh? Sí, pero para que te pases el día jugando a FIFA. Sí, yo también me lo sé. Rashford por 80 millones de euros. ¿Qué hacemos, tío? El último y pujamos. Va, dale. Vale, espera. ¿Nos la jugamos? Nos la jugamos. Dale. Ah, tenemos que pujar. Claro, bro. Vale, Manipos, ya está. Vamos a poner algo, dale. 85, 85. Eso, se queda Rashford. Vale, venga. Dale, dale. ¿El último es mejor? Pues no se va. Sí, claro, cachondo. Ahora mismo no tenemos nada que hacer. Tengo un equipo arro de locos. Pero escuchad, así que voy en motor. Vale, el último es de Bruin, por 80 millones también. ¡Qué cosas! Vale, vamos a hacer los cálculos primero para ver cuánto tengo. ¿Te ayudo? Sí, bro, ven. ¿Seguro? No, pero... ¿Ves? Mira, bro, hazlo fácil. Mira, así. Te queda esto. Mira, bro, escucha. Te queda eso. Escucha. Mira, bro, hazlo fácil, cabrón. ¿Tú te quieres llevar a de Bruin, no? Hombre. 635. ¡Ah, Kevin! Vale, yo Rashford. ¿Qué es el último? ¿Y delantero tenías a...? ¿Y delantero tenía a...? A Vinicius. A Vinicius. A Vinicius, es verdad. El mío es el mejor, mira. Tengo aquí a Mamar Dalvilli en portería, 25 millones, baratito. Luego a Kravs Hakimi, Bellingham, Kylian Mbappé y Cabal Askelia. Creo que esto es porque es tuyo, ¿eh? Y qué terror. Y me sobran... Y es un dato muy importante que me sobran millones de cara al futuro. Yo tengo a Courtois en portería, Arnaueti de defensa, Pedri, Haaland y Kevin De Bruyne. Supera eso. A ver, siendo objetivos, ¿quién creéis que gana? Sin duda. Yo. Si te has dejado todo el dinero también. Da igual el dinero, Manil. Ah, cabrón, mira. Yo creo que Roro ha ganado. Bueno, para mí, ¿eh? El equipo. Pero porque estoy yo, si no me diría a mí. ¿Está parecido al de... No, no, no tiene una que hacer. No, no, el de Miguel... Y Arnau no. Es que no podéis comparar. Que voten los espectadores. Igual el de Arnau gana para alguien. Mi madre va a votar por mí, o sea que... Bueno, si os ha gustado el vídeo, dejad aquí vuestro like y votad quién creéis que es el ganador. Y nos vemos en el siguiente vídeo.